¡Hey! ¿Sabes que ya están abiertas las convocatorias para las prácticas en Ecopetrol? Yo me presenté hace tres años y hoy estoy aquí vinculado a la Vicepresidencia de Soluciones de Bajas Emisiones como Profesional Training. Trabajar aquí es muy bacano porque uso mi energía para transformar el país. ¡Anímate! Haz historia con tu talento y lleva la iguana en el corazón. ¡Postúlate aquí!